El siguiente es un servicio social, le escuchen esto porque el niño Yesid Delgado de 5 años requiere con urgencia el medicamento inmunoglobulina G humana de 5 gramos para tratar su diagnóstico del síndrome de Kawasaki. El menor permanece en el hospital Chicamocha de la ciudad de Bucaramanga y hasta el momento su EPS Sanitas no se lo ha podido suministrar. Necesitamos 8 ampolletas que es el tratamiento completo para el niño. Las consecuencias de no aplicarle el medicamento a Elian es que me puede hacer un trombo en la arteria principal del corazón del niño y eso sería fatal para él. Yo estoy viendo la colaboración a cualquier parte del país en la clínica que lo haya y que por favor se comunique conmigo. Gracias por ver el video.